... ¿Está la hinchada de los maguitos por ahí? ¡Sí! Mmm, me suena que... A ver, al mediodía que almorzamos ¿Migas, mulanga o solamente un sanduichito? Me suena a un sanduichito Y si comemos una milanda Tenemos que tener polenta ¿No? ¿Qué pasa que se viene? Tiene trancada, ¿eh? Me pidieron, espérense, un poquito Me pidieron los chicos en la manita Porque el jurado está en el baño Así que si se puede, el comienzo, bueno Bueno, nos estamos queriendo Entonces, el jurado se impide en la mitad Es lo más, pero aquí lo es La gente dice ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.